hola chicos, nuevo artículo gratis de frescut, estará llegando este viernes, al parecer lechopa llegará a armoní y ser ep en roblox, aquí veremos algunos artículos revelados, nuevo paquete de monster cat, lo más probable es que cueste robux, nuevos artículos del evento fidelity, estarán llegando pronto, nuevo cabello gratis con 400 copias, pronto disponible en esta experiencia, sombrero de elfo ya limitado con 2000 copias, pronto disponible, nuevo kimono pronto disponible en esta experiencia, nuevos artículos de juego, quizás alguno gratis limitado, chicos los creadores ya se están preparando para el EGUNT 2024, aquí veremos un concepto de un creador, ¿qué les parece? a estar preparados seguro habrá muchos artículos gratis limitados para el EGUNT 2024, nuevo cabello gratis con 500 copias, será por medio de códigos, el creador estará compartiendo códigos en su twitter, quizás entre hoy o mañana.